Representantes de la Coordinadora Nacional de Asociaciones de Veteranos de la Fuerza Armada, en conjunto con el Gobernador Político Departamental de Santa Ana, dieron a conocer los detalles sobre la actualización del Censo de Veteranos de Guerra de la Fuerza Armada salvadoreña. La intención es dar a conocer y que los diferentes medios nos echen la mano, nos ayuden, porque hay un acuerdo, hay un entendido, hay un trabajo que viene desde hace ya varios meses, es una tarea que nos ha designado el señor Presidente de la República, el profesor Salvador Sánchez Herén, y en este caso es a Gobernación quien va, digamos, a operativizar, en el sentido que se va a actualizar un censo que tenemos con los veteranos de la Fuerza Armada. De acuerdo con los veteranos de guerra, este censo es de suma importancia, pues se busca que el Estado salvadoreño cumpla con una deuda histórica que adquirió a partir de la firma de los Acuerdos de Paz en el año 1992. La importancia del censo es porque el gobierno tiene que saber cuánto es el universo total de veteranos de la Fuerza Armada, veteranos de guerra, veteranos de guerra, veteranos es todo aquel que causa baja después de cumplir con un servicio obligatorio, pero en este caso es veteranos de guerra los que estuvimos de alta en el periodo 1979-1992, el periodo que duró el conflicto. ¿Y qué es el beneficio? El beneficio es que nosotros tenemos un anteproyecto de ley que contempla en ese anteproyecto de ley que está en la Comisión de Hacienda lo que el veterano tenía derecho al ser desmovilizado. ¿Qué es eso? Es una indemnización, es una pensión, una parcela de tierra con vocación agrícola, créditos, becas para los veteranos o sus hijos de los veteranos, becas para nivel superior, porque de bachillerato abajo es gratuita, es obligación del Estado, pero para estudios de nivel superior, vivienda, eso era la deuda que tenía el Estado, o sea, cuando íbamos a ser desmovilizados se les va a dar esto, esto y esto, el problema es que no se los dieron a todos. Aquellos excombatientes del Ejército que aún no han sido censados, deberán presentarse a partir del próximo miércoles 12 de agosto en las instalaciones de la Gobernación Política Departamental de Santa Ana. Vamos a trabajar los días martes, miércoles y jueves de esta semana, perdón, miércoles, jueves y viernes de esta semana, estamos hablando de 12, 13 y 14, luego reiniciamos el día lunes que es 17, 18 y 19, vamos a estar trabajando en un horario de 7 y media a 12 y media. En esta mañana pues quiero hacer una invitación general a todos los veteranos de los 13 municipios que componen el Departamento de Santa Ana, la invitación viene generalmente para todo aquel veterano que no se censó en el tiempo que censaron en los cuarteles, ese censo de los cuarteles tiene validez. Es necesario que cada veterano cuando se presente acá a censarse, traiga la documentación que lo amerita como veterano de guerra de la Fuerza Armada. Eso consiste en su constancia de alta y baja que le extiende el Archivo General de la Fuerza Armada para los soldados, los policías nacionales, los guardias nacionales, los policías de Hacienda, así como también los miembros del Servicio Territorial, los patrulleros y los defensas civiles que también tienen un archivo y ellos les extienden una constancia. Los que no tienen la constancia y tienen su carnet que los acredita como patrulleros también tiene validez el carnet de patrulleros. Otros pueden presentar la constancia del ICFA, que es un documento legal que hace constar que estuvo de alta dentro de X tiempo de la Fuerza Armada. Las autoridades reiteraron que este censo es únicamente para los veteranos de la Fuerza Armada. Próximamente se estaría realizando un censo de los excombatientes del FMLN. Para Santa Ana, TV Digital, Arely Parada.